¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se desvesa el beso? ¿Cómo desabora un abrazo? ¿Cómo borra una caricia? ¿Cómo se olvidan tus brazos? Sabes que es imposible dividir en dos los pasos Y repartir el camino sin separar nuestros labios Y repartir el camino Sin separar nuestros labios Volverás a amanecer No te pasaran tus brazos Vivirás amanecer Entra la luz en tu cuarto Al parar mis recuerdos Como se arruman los brazos Pero por más que lo intentes Ya no olvidarás mis labios Tus besos eternamente Ya no olvidarás mis labios ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video